¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video para enseñarles a hacer coples para esas tuberías de PVC sanitario que necesitan luego a reparación y muchas veces no tenemos el cople necesario para hacer nuestro trabajo por ejemplo les voy a enseñar aquí este, este es un codo al cual le acabo de aumentar un poco más la entrada no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara y tengo aquí otro codo de la misma medida, son de para una pulgada por ejemplo ven, aquí está, pero acá sí embola está, está, sí ahí está ok si pueden ver, ahí está ya el codo aquí está de la misma medida, pero acá sí embola bien el codo bueno, aquí hay que lijarle un poquito para que pueda pasar o usar el mismo codo que vamos a usar para hacer nuestra conexión por ejemplo este, estos dos se usaron para hacer esta pieza ok o tenemos el otro caso donde tenemos nuestro tubo pero no encontramos el cople que necesitábamos entonces necesitamos hacer esto yo por ejemplo aquí le hice una punta de cople para eso utilicé este tubito que hice si pueden ver aquí en la punta, si pueden ver aquí en la punta le pegué otro pedazo de tubo que sería de este mismo cortamos un tramito y lo colocamos en la punta para poder hacer nuestro cople que es como este así que entra perfectamente ahí ok para qué me sirve este cople por ejemplo tengo este, este es tubo de de una pulgada y lo voy a conectar con un tubo de dos ya que le hice el aumento con con nuestra pieza de cople lo puedo pegar perfectamente aquí con este de dos ven de uno pasamos a dos rápidamente en esta a veces no tenemos la no están los coples que necesitamos y vamos a la capalería y no tienen la reducción entonces hay que hacerlo aquí está o por ejemplo luego viene, sale del muro un tubo como sería este o del piso sale el tubo y necesitamos conectarlo a algo más este más grande y hay que hacer el cople tengo esta coladera esta coladera es de esas de que tiene varias medidas de cuatro, de tres de dos de tres y media dos y podemos conectar este tubo de una pulgada aquí en medio de esta perfectamente ahí la conectamos y ya con nuestra haciendo nuestro cople ok les voy a enseñar entonces como vamos a hacer el cople para eso vamos a usar el soplete alcanza a ver la flama y vamos a calentar nuestra pieza de PVC solamente hay que calentarla no hay que dejar que se queme entonces con otra pieza de la misma medida vamos a hacer esto movemos, movemos y dejamos que solito se vaya enfriando pero no dejamos de mover entonces ya podemos conectar esta pieza con esta pero si necesitamos que esta parte sea más grande podemos usar nuestro cople nuestra pieza para ser complex que hicimos y nada más lo volvemos a calentar y con esta pieza vamos a hacer esto ahí está no dejamos de mover hasta que se haya enfriado para que se quede de la forma que lo necesitamos ok como pueden ver ahí ya está nuestro otro cople y vamos a medirlo con esta ya nada más bastaría con dejarlo un poquito para que entre sin ningún problema ahora que pasa si tenemos por ejemplo un codo saliendo del piso pero inmediatamente necesitamos conectar otra pieza y no tenemos espacio para cortar el cople vamos a hacer lo mismo vamos a calentar nuestro codo recuerden con mucho cuidado porque si no vamos a dejarle la rama no necesitamos que se caliente no que se queme y lo vamos a ir abocardando poco a poco con la otra pieza ya que se hizo un poquito grande vamos a hacerlo pero ahora le vamos a meter nuestro otro codo que necesitamos conectar inmediatamente para que quede de la medida entonces seguimos calentando y volvemos a empujar con nuestro codo mucho cuidado porque eso está caliente ahí vamos si ven que se les enfría antes de que lo no puedan meter no me lo vuelven a calentar y ya está y van jalando de a poco ya que lo hayan metido ya nada más simplemente giran para que cuando se esté enfriando y regrese a su posición no quede pegado y ustedes lo pueden manipular vamos a apagar esto ok entonces ya tenemos aquí nuestra conexión directamente de codo a codo y ya nada más con el pegamento ya queda sellado si sienten que queda un poquito guango ya nada más lo vuelven a calentar y vuelven a meter la pieza y el plástico va a regresar a su posición sin ningún problema por ejemplo este ya quedó así podríamos conectar aquí directamente con otro tubo sin bueno en sí este casi es de la misma medida aquí no hay ningún problema pero ya podríamos meter este que es más grande y así resolver el problema del espacio cuando tenemos por ejemplo que no hubiera mucho espacio en el piso y que necesitáramos hacer la conexión directa luego luego ahorramos espacio aquí en esta conexión y con la otra ya lo dejamos de buen tamaño para que no se quede atorada el agua ok por ejemplo así ya bueno amigos espero que esto les sea de gran utilidad cuando estén haciendo alguna sus reparaciones perdón cuando estén haciendo sus reparaciones y recuerden suscribirse al canal porque seguiremos subiendo más consejos de plumería y electricidad ok recuerden activar la campanita para cuando hagamos otro video por el momento es todo gracias también recuerden ponerle manita arriba conmigo 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 Gracias.